Como un relámpago, como un relámpago que sale en el oriente así venderás, como una estrella, como una estrella repulgente brillarás, como una rosa, como una rosa tu fraganza en este mundo dejarás, cuando tú vengas por tu iglesia muy pronto a levantar. No me dejes, Señor, no me dejes, que contigo yo quiero ir a las mansiones que tú has preparado para todos los que te sean fiel. Como una novia, como una novia que espera a su amado así serán los redimidos, los redimidos que en el cielo gozarán, vestidos blancos, vestidos blancos en las bodas del corte lo lucirán, cuando tú vengas por tu iglesia muy pronto a levantar. No me dejes, Señor, no me dejes, que contigo yo quiero ir a las mansiones que tú has preparado para todos los que te sean fiel. Y no me dejes, Señor, no me dejes, que contigo yo quiero ir a las mansiones que tú has preparado para todos los que te sean fiel.